Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a empezar a hacer un script que se encargará de controlar el estado del juego, de generar los asteroides, llevar la cuenta de la puntuación y cuando el jugador sea destruido, terminar el juego. En el caso de este vídeo en concreto, vamos a programar la parte que instancia un asteroide en una posición aleatoria. Lo primero que vamos a necesitar va a ser crear el objeto que va a contener ese script. Así que creamos un objeto vacío y lo vamos a llamar GameController. El controlador del juego. Vamos a resetear su posición. Este objeto no va a tener nada visible, no haría falta, pero bueno, siempre es conveniente, es una buena práctica hacerlo, tener todos los objetos en el origen. 0, 0, 0. Vamos a aprovechar también para etiquetarlo. Hay ya una etiqueta hecha llamada GameController. Bueno, seleccionamos. Y ahora, pues vamos a crear el script que vamos a añadir al objeto. En la carpeta Scripts, creamos un script nuevo y lo vamos a llamar GameController. Voy a aprovechar para asignarlo, a ver que termine de compilar, asignarlo al objeto y compruebo que está. Lo siguiente va a ser abrirlo para empezar a editarlo. ¿Qué vamos a necesitar en este script? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser instanciar asteroides. Y para instanciar asteroides necesitamos una referencia al prefab del asteroide que queramos instanciar. Así que definimos una variable pública de tipo GameObject. A ver si lo escribo bien. GameObject. Y lo vamos a llamar Hazard. Podéis llamarlo vosotros Asteroide. En realidad esto traducido significa peligro. Pero supongo que será porque luego el juego se extiende que además de asteroides haya naves enemigas y demás. Por eso usan una palabra genérica. Y bueno, ya tenemos la variable. Pulso Control S para guardar los cambios. Y antes de que se me olvide voy a asignarla. Ya que si no la asignamos, luego a la hora de usarla obtendremos un Null References Exception. Y bueno, pues lo tenemos aquí en Prefabs Asteroide. Ya está asignada. Ahora vamos a convertir el método Update en el método que se va a encargar de instanciar el asteroide. En este caso se llama Spawn Waves. Podéis llamarlo instanciar peligros. O instanciar por ahora sería instanciar o crear. Siempre se me olvida el nombre. Asteroide. Yo lo voy a llamar así porque es así como lo llaman en la serie de tutoriales oficiales de Unity. Y bueno, para que este método se ejecute lo vamos a llamar desde el Start. Que este sí sabemos que se ejecuta cuando el objeto que contiene este script se inicializa por primera vez en la escena. Bueno, cuando se activa. De forma que esto se va a ejecutar también cuando el objeto se inicializa. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues instanciar el asteroide. Pues ya sabemos cómo se instancia. Con Instantiate, la referencia al asteroide. La posición. A ver, aquí está la posición y luego la rotación. En posición vamos a usar una variable SpawnPosition. Que todavía no la tenemos creada. Que contendrá la posición donde vamos a instanciar el asteroide. Y rotación, pues queremos rotación cero. La que viene por defecto. Así que vamos a poner quaternion.identity. Ahora hay un atajo en Visual Studio para definir esta variable en el código. Sin tener que escribirla. Que es manteniendo el ratón encima. Y aquí debajo tenemos generar una variable local. Y aquí vemos que es lo que hará en el código. Es decir, encima de Instantiate escribirá esto. También podemos definir la variable aquí arriba. En ese caso tendríamos que usar este. ¿Veis? Que se pone justo la definición de aquí. Y bueno, aquí, pues poniendo el ratón por encima podéis ver que es lo que hace cada opción. A nosotros nos interesa esta. Si no tenéis Visual Studio, pues simplemente escribirlo. Y bueno, pulso CTRL S y todo compila perfectamente. Pero claro, ahora, ¿en qué posición queremos que aparezca el asteroide? Queremos que aparezca justamente por aquí encima de la pantalla. Y en estos límites. Que no se salga por la derecha ni por la izquierda. Que sea más o menos en esta región. Pues eso lo vamos a indicar usando una variable que vamos a definir aquí también de forma pública. Ya que los valores se los vamos a dar desde el inspector. Ponemos public. Como va a ser de tipo vector 3. Igual, porque queremos almacenar un X, una Y y una Z. Pues la ponemos de tipo vector 3. Y la vamos a llamar, a ver si lo escribo bien, Spawn Values. Valores donde se instanciará. Y claro, ya aquí, en Spawn Position no queremos el vector por defecto, el 0, 0, 0. Pero queremos el vector que tengamos, que hayamos puesto aquí. Pero claro, esto ahora es temporal. Si sabéis, esto va a ser lo mismo que poner, aquí vejo un espacio, new vector 3, de Spawn Values.x, Spawn Values.y y Spawn Values.z. Punto Z. Esto es igual que lo que teníamos antes, asignando esto directamente aquí. Pero claro, vamos a necesitar hacer algo especial con la X, de donde tenemos aquí en esta variable. Por eso lo escribimos de esta forma. Y no ponemos directamente aquí esa variable. Pero que sepáis que hace exactamente lo mismo. Por ahora. Y bueno, pues pulsamos Control S y vamos a especificar. A ver si sale aquí. No hemos tenido ningún error. Vamos a especificar estos valores. Queremos que el asteroide empiece a una altura de Z. Vamos a aprovechar este que tenemos aquí. Más o menos, fijaos, lo estoy llevando aquí arriba. A una altura de unas 16 unidades. Por Z, 16. La Y. Pues, a ver, ¿dónde nos interesa? La Y, pues no nos interesa. Porque si el asteroide va más hacia arriba, si disparamos, no le damos. En la Y vamos a dejarlo como está. Vamos a dejar el 0. Y ahora, en la X, el asteroide, pues debería de estar entre menos 6 y 6. El valor que se elija, bueno, que se elija un valor aleatorio entre menos 6 y 6. Lo que vamos a hacer va a ser asignar uno de los límites en positivo. Bueno, es el límite, el que está en positivo. A ver. Y vamos a poner 6. Si ahora ejecutáramos... Bueno, ya este asteroide no nos va a servir para nada. Lo borramos. Si ejecutáramos la escena vemos que el asteroide se instancia en la Z y con el X que le hemos dado. 6. Pero nosotros no queremos que siempre aparezca por aquí. Queremos que se elija un valor aleatorio entre menos este valor y este valor en positivo. Entre menos 6 y 6. Y por eso hemos reescrito, en vez de tener spawn values así, lo hemos escrito así. Para ahora aquí nosotros sustituir el valor de la X, que va a ser un valor aleatorio, random.range, entre spawn values, punto X, perdón, entre menos, es decir, el valor en negativo y el valor en positivo. Así que la X de este nuevo vector 3, que va a ser la posición donde vamos a instanciar los asteroides, va a estar entre menos el valor X de spawn values y el valor positivo de X de spawn values, entre menos 6 y 6. En nuestro caso, que tenemos aquí puesto un 6. Y ya, pulsamos control S para guardar y ya cada vez que ejecutemos esta escena, el asteroide entrará por un lado. Bueno, ahora acaba de entrar por el mismo. Vamos a probar de nuevo. Vale, se ha elegido aleatoriamente. Y ya cada vez que ejecutemos, pues vamos a tener un asteroide entre este lado y este. Ahora quiero ejecutarlo para que aparezca más o menos por este área. Que tarde o temprano tiene que aparecer si realmente se están eligiendo valores aleatorios. A ver, siempre va por el lado izquierdo. Vale, sí, ya me quedo conforme. Y bueno, pues vamos a aprovechar para guardar la escena y el proyecto. Y en el siguiente vídeo lo que haremos será que se generen los asteroides de forma continua.